Continuamos con el boletín de Movimiento Ciudadano. Seguiremos trabajando por servicios públicos de calidad, dice Dávalos. Claro ejemplo de ello es Seapal Vallarta, donde se ha demostrado la gran capacidad de administración. El compromiso del gobierno de Movimiento Ciudadano es seguir mejorando los servicios públicos, incluyendo el agua potable y saneamiento. De hecho, en un solo año ya demostró su competencia para administrar el Seapal Vallarta, que 35 años permaneció al gobierno del estado y hoy, como ente municipal, adquirió capacidad para realizar obras con recursos propios y rehabilitar la infraestructura hidrosanitaria existente. Así lo manifestó Arturo Dávalos Peña, candidato a la Diputación Local por el V Distrito Electoral, quien, acompañado de los candidatos de Movimiento Ciudadano a Alcaldía Lupita Guerrero y a la Diputación Federal Jaime Álvarez Ayas, dijo a vecinos de las colonias 5 de diciembre y Coapinole que el agua potable, drenaje y saneamiento son servicios públicos que se han unido a la familia del municipio y son muy importantes para la sociedad y el turismo como actividad económica. Son servicios que debemos ir mejorando día con día, así como la recolección de basura, rastro, programas sociales. Estamos aquí para mejorar la calidad de vida de los vallartenses, prestando servicios de calidad y con el ahorro de recursos se trabaja el mantenimiento y así también el mejoramiento de la infraestructura hidráulica sanitaria que durante muchos años se dejó de hacer. Estamos demostrando que sí se puede.